Sigue pensando que es un sueño. Menos mal que todo esto es un sueño. ¿Verdad, Put-Me? Espero que esté bien. No pasa nada, muñeca. Yo tengo la llave de su cuarto. Wuh, wait, wuh, why? You, you, you shouldn't have cased anyone's room. Nah, yo tengo la llave para todo y todo está bien. Por cierto, dejé una sorpresa para ti en tu habitación. Me avisas cuando la encuentres. Espero que no le tengas miedo a los sin pies. ¡Jax! Dame primero. Ay, ¿por qué haría eso? Wait, Put-Me's not even here? Wasn't this whole thing for her? Callate. Quiero escuchar las escaleras.